Nunca. Nunca quise ser pastor porque mi papá fue pastor. Mi nombre es Gabriel Goffman, soy pastor. Yo fui criado básicamente adentro de la fe cristiana. El ser criado dentro de la fe cristiana no te hace cristiano, como el haber nacido adentro de un garage no te hace un automóvil. Una vez me preguntaron de chico a la edad de mi hija, me preguntaron por qué yo era cristiano, y yo contesté porque mi papá es cristiano. Creo en Jesús porque he experimentado cambios en mi vida, específicamente en decisiones que tuve que tomar de joven, y he decidido en momentos difíciles buscar de Dios, y encontré a la persona de Jesucristo que me ayudó, me dio sabiduría para tomar decisiones, me consoló, me fortaleció. Son experiencias espirituales que cambian tu vida y que te ayudan a saber que Dios es real. El cuestionarte tu fe te ayuda a afirmar tu fe. Yo no creo que somos robots y que somos programados para que yo cristiano, y cristiano, 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 y me encasillo en eso, sino que la misma sociedad o los mismos temas actuales te van haciendo cuestionar y te van haciendo aprender más. Y en la mayoría de los casos me ayudan a afirmarme en la fe. Mi papá nació en un hogar judío y es de familia judía. Aunque mis abuelos eran judíos ateos, a través de una circunstancia muy difícil, muy dura en la familia, ellos conocen a Jesús y se acercan a la fe cristiana. Y a partir de ahí entregan su vida a la fe cristiana. Pasando el tiempo, él vuelve a redescubrir sus raíces judías y decide cuestionar su fe. Y encuentra el judaísmo mesiánico. Es seguir bajo la cultura judía, bajo el conocimiento de la fe judía, pero habiendo encontrado a Jesús. Entonces él pudo fusionar las raíces judías de él con la fe cristiana. Creo que tanto el judío como el no judío necesitan conocer al mismo Jesús. Entonces yo lo he aceptado como un llamado en su vida, en la vida de mi papá. Eso es un llamado. Como yo tengo un llamado a dirigir un pueblo cristiano, pues él tiene un llamado específico a ese pueblo judío, básicamente por sus raíces. Pero nunca ha sido una presión de él hacia mi vida. Así como yo respeto el llamado de él, él respeta mi llamado, mi vocación de predicar el mismo evangelio, es el mismo Jesús, pero a las demás personas, a las personas judías y no judías. La diferencia está en la formación, en la cultura. Aún un judío que conoce a Jesús y decide congregarse en una iglesia cristiana es bienvenido, lo puede hacer. Pero por lo general hay aspectos culturales o hay aspectos de formación que son muy importantes y muy valiosas para el judío. Como son las fiestas, como es muchas veces la comida o las tradiciones. Entonces no encuentran muchas veces en la iglesia cristiana, básicamente porque la iglesia cristiana está formada de distintos pueblos, en nuestro caso un pueblo latino. Entonces existe la iglesia o la congregación judío-mesiánica bajo ese mismo parámetro. Es el mismo Jesús, creen en la Biblia completa, pero son completos en el sentido de que siguen practicando las fiestas, las tradiciones judías. Tienen la posibilidad inclusive de aprender la Biblia o la Torá en hebreo. Entonces creo que es mucho más completo para un judío. Y es difícil para un cristiano porque no entiende muchas veces la práctica de las fiestas y toda la tradición judía. El pueblo judío hasta el día de hoy sigue esperando ese Mesías, ese Salvador, porque ellos esperaban por lo general un rey triunfante, que muchas veces no entendemos de que Jesús no vino como un libertador humano, un comandante en jefe de un ejército, sino que vino como un libertador del alma, un libertador de nuestros pecados, de nuestra vida. Y esa es básicamente la tarea, la misión de mi papá, llevar a entender al pueblo judío que Yeshua, que Jesús, es el Salvador. ¡Gracias!